Hola, soy Sebastián Carvajal y vine a esta clínica porque me dolían mucho mis rodillas y no podía mover mis pies más este, y gracias a Dios que vine aquí ahora me siento un poco más bien y me han puesto unas inyecciones y me han sentido muy a gusto a ver como me va a disperar pero ahorita ando bien antes de ponerme las inyecciones me dolían mucho mis coyunturas, las rodillas y me puse las inyecciones y ya me siento a gusto y hoy me van a poner otra para sentirme más a gusto y los que estén igual que yo pueden venir aquí y se los garantizo que aquí se van a aliviar gracias gracias